El hombre que obligó a activar este jueves una amenaza de bomba cerca del Congreso de Estados Unidos se rindió y fue detenido sin incidentes, confirmó la policía del Capitolio que brinda seguridad al lugar. El sujeto, que fue identificado como Floyd Russ Rosenberry, procedente de Grover, Carolina del Norte, estacionó a mitad de la mañana una camioneta negra frente a la acera de la biblioteca del Congreso e informó a un policía del lugar que tenía una bomba, lo que llevó a evacuar los edificios cercanos y a cordonar la zona. Expertos de la policía iniciaron poco después una negociación de más de cuatro horas con el individuo, quien en un video aparecido en redes sociales exigía la renuncia del presidente estadounidense Joe Biden y hablaba de una revolución. El jefe de la policía del Capitolio, Thomas Manger, admitió que aún no han podido determinar si hay explosivos en el vehículo, pero que todavía se trata de una escena activa. No obstante, señaló que detectaron objetos preocupantes en el vehículo como un recipiente de gas propano. El jefe de la policía también afirmó que no tienen indicios de que el sujeto estuviera actuando en coordinación con otras personas, aunque insistió que ahora es parte de la investigación. En todo caso, relató que Rosemary ha sufrido algunas pérdidas familiares, al parecer su madre, y que estaba lidiando con otros problemas.